¿Qué tal? ¿Eh? ¿Es muy tempranito? No. Perdón, el ayudante de dirección de nuestros últimos firmes me dice que, como estamos filmando, que si alguien se tiene que levantar, que espere a la que termine de leer o cosas así, ¿no? Para no interrumpir la lectura. Sí, colaborando con la filmación. ¿Eh? Sí. Bueno, etcétera. ¿Teléfonos y eso? ¿Teléfonos? Yo no, porque el teléfono mío lo voy a dejar. Bueno. Sí, porque me van a llamar de Londres en el último momento. Para dar la envidia a Miguel Martínez. No. Sí. De la Bibi C. Bueno, va. De la Bibi C. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Que hoy, en una clase muy compleja preparada. Entonces opté por buscar entre mis escritos para ver si encontraba algún relato que hablara de este chico que habíamos visto, ¿no? De ese joven de 17 años con esa lectura. Hago un relato anterior y encontré un relato de los 13 años. De los 13 años, de los 12 años, de los... ¿No? Hay un recuerdo de los 12 años, un recuerdo de los 8 años, ¿no? Muy interesante. Y entonces, claro. Le quería armar a la beso. El problema es que se lo leemos y mañana, a las 6 de la mañana, vamos a registrarlo. Si no, no se puede. Claro, es... Yo estoy registrado, ahora estoy un poco. ¿Ustedes a mí me tienen registrado? Como una cosa del Grupo Cero. Como fenómeno. Y mirá si me hay algún boludo y me quiere llevar a algún lado. Ustedes me tienen que registrar. Miguel Menaza del Grupo Cero. El libro que tocaría hablar hoy es 22 poemas. O la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos. Esto va a un título que da para un manual de filosofía. No me digan. El tipo utiliza. Al final del libro un cuento árabe. El cuento de Alejandro Magno y la hormiga. Y toma a Alejandro Magno como paradigma de los ejecutivos. Porque en realidad la hormiga le hizo una broma a Alejandro Magno. Y a Alejandro Magno la castigó como... Si no hubiese entendido el chiste, ¿cómo va a decirlo? ¿El chiste cuál es? La hormiga le dijo... Alejandro Magno le dijo a la hormiga. ¿Quién es más grande que yo? Y la hormiga me dice... ¿Me puedes poner en tu mano? Y la hormiga me dijo... Entonces él levanta la hormiga y le dice... ¿Puedes ahora levantar tu mano por encima de tu cabeza? Y entonces... Pero la hormiga me dice... Y la hormiga me dice... Bueno... Más alto que tú soy yo, le dijo la hormiga. Y entonces el tipo... La condenó de mi partida por la mitad. Por esa picardía de la hormiga. No, no, no. En realidad era un chiste. Yo la llevo a los hombros. Y usted me dice... Menaza, que no me deja correr. Que me interrumpe. ¿No? ¿Entiendes? Eso. Entonces... Después... Es el libro que yo publico cuando vuelvo de Europa. Así que hay un agujero ahí. Ahí hay un agujero que no sé cómo va a llenar. Y en Europa, de alguna manera... Empiezo a escribir el libro este... Que se llama... El 22 Pueblo y la Máquina Electrónica. Que evidentemente lo termino de escribir... Como empleado del mercado de valores de Buenos Aires. Y ya tiene una relación con Armando Bauleo. Porque a mí me parece que este libro se presentó en la... En la clínica de Buenos Aires. Que era la clínica de Armando Bauleo. En Espomiachi. Cosentino. Bueno, después a la gente. Se presentó ahí el libro. Me parece. Tal vez fue mi último acto de juventud ese libro. Como así también el trabajo del mercado de valores. Eso de contar piedras que después contaremos estrellas de León Felipe. Yo lo aprendí con la sangre. Porque yo entré contando acciones en el mercado de valores. Terminé siendo al hombre señor jefe del departamento de cibernética. Pero mientras contaba las acciones... Yo pensaba en mi cosa. No pensaba en las acciones. Estoy siempre contaba a mí. Es decir. Después lo que llamaron a un curso de cibernética. Porque querían hacer un programa... Para el mercado de valores que tuviera que ver con las maquinarias nuevas de aquel entonces. y bueno yo fui al curso lo hice muy bien y entonces fui el programador yo programé el mercado de valores de aquella época el mercado de valores de Buenos Aires todo era tan sencillo para un joven, para un niño que lo único que amaba era la poesía pues todo el resto parece sencillo un tipo viajaba, venía el tipo se casa ¿no? y que es lo que hace con su mujer cuando se casa hace una editorial y publica unos libritos la engaña que la lleva a pasear ¿a dónde la lleva a pasear? al Piamonte donde habían nacido Paves, Semontales todo lo puesta que era una que en la época amaba una de las cosas ridículas que me pasó en Italia porque terminé dando conferencias sobre César de Paves porque yo lo conocía acuérdense que me había sido introducido sexualmente por decirlo de alguna manera yo con la Tama Marchela siempre tuve una relación filial pero a través de su amor no me introdujo en Paves ella Paves era un tipo que yo conocía sabía vida y milagros del tipo y sabía cosas y sabía más o menos como usted y si yo la conozco tanto a usted como a César de Paves ahora a usted le falta escribir con muchas cosas es facilísimo ¿entendés? yo te considero mi Balzac lo único que pasa es que tenés que escribir yo lo tomo no es que yo no te considere tenemos grandes tenemos Sofía Loren tenemos Marín Monroy tenemos acá tenemos pero hay que hacerlo después que confianza tienen entre nosotros ayúdenme porque es muy importante porque es una época oscura de este hombre es una época oscura donde el tipo todo lo que hacía ya lo hacía por la poesía aunque les quiero leer un relato donde el tipo confiesa algo que le pasó a los 13 años que puede hablar un poco de su sexualidad no sé ¿están en condición usted de adentrarse en la vida de este joven escritor? sí ¿eh? ¿nos adentramos? ¿eh? adentro cuidado no sé que nos adentramos bueno no sé estar en condiciones de ver este papelito ¿por qué no lees Miguel Martínez? ¿cómo? ¿qué lo lees? Infertilidad la película del 2007 un amor invencible pase lo que pase se digan lo que se digan siguen viviendo juntos una película de Miguel Oscar Menaza con la participación estelar de Antonio San Juan para publicidad para anunciar que vamos que vamos a celebrar en Buenos Aires y en todos los lugares se estrena en Buenos Aires la plata no sé qué mierda no sé qué mierda que después viaja por todo el mundo diciendo qué mierda qué mierda boludí Barnier te tengo preparado una cosa hoy te vas a poner el babero así se dice te vas a ir a baba tan vas a ver qué niño qué niño qué tal eso les gusta y después por ejemplo esto me parece que va a ser el logo de cine normal bien hecho que no tenía logo va a tener este logo producciones cinematográficas va una debajo de la otra es un pedazo de la estatua la estatua del hongo la parte del hongo de la estatua conocí a Pillon Rivier pero ya lo conocí con el libro en la mano con este libro en la mano convencido pueden ver la máquina electrónica no puede ser yo creo que cuando conocí a Pillon Rivier yo lo había publicado con este libro en la mano es una forma específica ¿cómo? ¿cómo? se me escucha bien ¿se me escucha bien? se me escucha bien nunca creí nunca creí que salieran de mí ni la materia prima ni la energía con la que se iban produciendo los sucesos de mi vida escribo versos desde niño pero eso lo deseaba con fervor mi madre a los 12 años exactamente a la semana de haber comenzado a usar pantalones largos me vi obligado terrible a esa edad a leer a grandes autores ciencia y poesía me lo leí todo pero no vayan a creer que a mí o a mi padre se hubiese ocurrido semejante cosa para mí nada de eso la culpa la tiene Elisa yo tenía 12 años ella 19 bailábamos muy apretados mientras bailábamos sentí varias veces que esa noche perdería mi virginidad mientras ella me limpiaba los mocos que seguramente se me caían de la emoción me dijo con ternura me encanta la idea de enseñarte a follar pero antes quiero decirte que a mis tres novios anteriores los abandoné antes del primer beso porque eran incultos y no podían leer ni siquiera el nombre de las calles no yo le contesté con una sonrisa en los labios a sus órdenes haga de mí lo que se pueda mientras tanto lo había visto en películas y en la calle cuando con otros jóvenes o niños espiábamos a las parejas apoyé con firmeza pero con delicadeza extrema mi sexo absolutamente herido en su pubis o por ahí y ya se estremeció creo que no se imaginaba encontrar ese tamaño en un niño tembló un instante después al oído como recitando frases de amor y de ternura me dijo lo mejor es comenzar por Marx y por Freud si eres capaz de asimilar esos pensamientos podrás leer todo de todo porque ninguna lectura podrá dañarte y podrás vivir todo de todo porque ninguna catástrofe emocional te matará él de Freud tengo la primera edición en castellano lo comenzaré a estudiar esta misma noche ella bueno bueno vamos entonces la compañía está a la puerta de su casa ella me besó largamente mientras me besaba movía sus caderas al ritmo de la respiración yo de algo me daba cuenta había conocido y la estaba besando con intensidad y ritmo a la diosa del amor ella se mostraba como gozando mucho y yo ya culé a los dos minutos exactos del comienzo del beso y el movimiento de sus caderas cuando yo culé ella me abrazó con fuerza y me dijo eres adorable te amo cuando yo quise besarla nuevamente se separó siempre cálidamente de mí y me dijo no estudiarás toda la obra de Freud esta noche pero puedes leer algunas páginas abrió la puerta a su casa entró y podríamos decir que me cerró la puerta a las narices en mi casa leyendo la interpretación de los sueños esa misma noche me hizo pensar y creo que hasta lo escribí que a los 12 años ya se podía leer lo que iría a hacer en mi vida era capaz de hacer cualquier cosa y transformarme hasta desconocerme con tal de hacer el amor con una mujer luego con dos con tres en ese delirio sensitivo por alguna mujer seguirla hasta estar con ella para enamorarla participé con intensidad y bastante éxito en lo que llamaban relaciones múltiples o cama redonda o de una manera más delicada y verdadera sexualidad grupal más o menos parecida a como vivían los guaraníes pero también es cierto que los guaraníes no tenían el problema del dinero y su incidencia en la vida sexual de los ciudadanos que imponen no tanto el modo de producción que es casi perfecto sino la utilización de lo producido su distribución la sexualidad grupal o comunitaria fracasó el nombre con el cual se llamaba la comunidad era familia ampliada no pudimos igualizar bien los celos nadie quería trabajar porque para trabajar había que estar varias horas todos los días fuera de la casa y justo en ese momento se producirían los sucesos más importantes y felices yo procedía de una familia podríamos decir de clase baja trabajadores mi padre tenía un puesto en ferias de la provincia vendía baratijas pero también éramos una familia moderna mi madre también trabajaba entró con un hospital estuve un poco y fue enfermera y luego por su madre de trabajar y su simpatía fue jefa de la sala 4 o algo así a los 8 años cuando me di cuenta que al mediodía era mi hermana mayor la que preparaba la comida y a la cena era nuestro padre ahí me di cuenta que mamá trabajaba todo el día para ganar un poco de dinero y debo decirlo eso me dolió y quise arreglar esos destinos le robé a mi padre una caja con 20 cajitas de hojitas de afeitar y me fui a venderlas a Caceros y Río más o menos en frente del parque Patricios papá tenía permiso para vender pero yo no así que terminé en la comisaría después de insultar al policía defendiendo mi derecho a trabajar el tipo no me rompió la cara porque yo era muy pequeñito tenía 8 años no me hicieron nada pero fueron a buscar a mi padre la comisaría quedaba a 10 manzanas de mi casa padre no quiso aceptar de ninguna manera ir en el coche de la policía cuando uno de los policías abrió la puerta trasera del coche y mirando el padre le dijo policía puede subir señor padre de que se me acusa policía de nada señor a usted de nada padre entonces prefiero utilizar mi libertad voy caminando mi padre en aquella época iba por la calle trotando casi corriendo era un hombre corpulento y lucía sus espaldas derechas a veces en ciertas ocasiones padre agachaba la cabeza pero nunca inclinó sus espaldas a ningún yugo desde que comenzó a trabajar fue un vendedor ambulante exactamente libre como los pájaros en el bosque de los pájaros cuando llegó junto al comisario estaba sudado y jadeante había llegado antes que el coche de la policía comisario amablemente está muy cansado quiere un vaso de agua padre un trabajador no se cansa nunca ¿dónde está mi hijo? la figura de mi padre y eso que me sonrió al verme entrar era la figura amenazante y no la del comisario mi padre defendía a los gritos dirigidos al comisario mi libertad de trabajar padre a ver ¿qué delito ha cometido mi hijo? ¿acaso señor comisario puede ser un delito trabajar? el comisario trataba de calmarlo pero mi padre continuaba ¿acaso la policía prefiere a los niños en la prostitución infantil o la droga en lugar de trabajando? el comisario miró seriamente a mi padre y le dijo que por favor esperara un minuto me tomó del brazo y con ternura me llevó hasta la calle ya en la calle me dijo de manera muy amable comisario mira pibe tranquiliza a tu padre y llévatelo para casa o los meto en la cárcel a los dos inmediatamente para siempre algo me asusté entré en la sala sin saber sin saber como tranquilizar a mi padre y llevarlo a casa cuando era él el que me había venido a buscar la comisaría para llevarme a casa y ahí tuve una idea genial ahí fue donde me di cuenta que de grande sería escritor niño papá quiero verte trotar por la calle libremente conmigo subido a tus espaldas mi padre saludó con amabilidad al comisario que miraba asombrado yo me tomaba de un dedo de mi padre y de pronto aparecía montado en sus hombros padre que barbaridad el mundo molestar a un niño porque ha pensado en trabajar para ayudar a sus padres el niño montado sobre las espaldas del padre dice a mis padres no a mamá quiero ayudar tú no necesitas ayuda padre bien hijo es casi lo mismo al llegar a casa mi padre me enseñó el valor de las mentiras piadosas cuando mamá preguntó nerviosa dónde habíamos estado los dos juntos mi padre contestó con alegría hacía mucho tiempo que no trotaba con el niño sobre los hombros con estas historias sobre mis espaldas yo ya trabajaba antes de irme a vivir en comunidad van siguiendo el asunto no muy cinematográfico es esto ¿se dan cuenta? a los 13 años conocí a Beatriz seguimos jóvenes una joven de 25 años que ejercía la persecución en zonas balnearias de la provincia el domingo a la noche los propietarios de la casa volvían al centro de la ciudad y yo me quedé solo con Beatriz a los 13 años en un chalé de tres plantas a 200 metros del río cuando los muchachos se preparaban para irse yo les ayudaba a cargar la camioneta José Turco tienes que cuidar de Beatriz Beatriz no os preocupéis yo cuidaré de él es un ángel los muchachos pensaron en mi virginidad pero a mí me había emocionado lo que dijo Beatriz joven gracias Beatriz yo me dejaré cuidar y dirigiéndose a los muchachos joven muchachos no se pongan celosos es la primera vez que me quedo sola con una mujer Beatriz sonrió mientras se ruborizaba la camioneta arrancó yo y Beatriz saludamos desde el jardín una vez en la casa conversamos sobre la cama hasta que ella dice Beatriz contigo me quedé para que me enseñaras a leer joven y si yo te enseño a leer ¿cómo me lo pagarás? Beatriz sencillo muy sencillo seré tu guardaespaldas sexual durante toda tu vida joven no es que entiendas mucho lo que me estás proponiendo pero te enseñaré a leer y se pone manos a la obra primero las vocales luego las consonantes y más tarde la unión de vocales con consonantes los dos de espaldas a la cama con libros y cuadernos y bolígrafos los mismos de frentes el a un lado y el otro lado de la mesa casi desnudo joven leer y escribir son cosas muy sencillas se podría decir vienen con el hombre ca se si co cu pa pe pi po pu coño puta casa peti el joven trabaja con ella y cada vez que se equivoca le da un capón en la cabeza Beatriz cuando se cuando se cuando se para leer bien y escribir y ganes mucho dinero algo te regalaré dice joven pero no era que sería mi guardaespaldas sexual toda la vida Beatriz si claro lo del dinero era un regalo joven a ver imbécil que dice aquí Beatriz caca dice caca muy bien pero que muy bien en tres días terminamos con esto y nos echamos un polvo Beatriz si mi niño mi ángel si joven cuando me llama mi ángel me emociono Beatriz por favor escribe esa palabra joven me emociono Beatriz me emociono genial es fantástico ella se mueve inquieta al secaliente le dice voy al baño al masturro a mí y vuelvo a llegar Beatriz venga que lo hacemos mi ángel venga joven de ninguna manera hasta que no aprendas a leer y a escribir con perfección olvídate del cuerpo del tuyo y del mío mientras él entra en el baño ella entretiene escribiendo palabras que copian un libro de poemas cuando vuelve del baño ella con la hoja que estuvo escribiendo en la mano dice te quiero te quiero muco él le pega en la cabeza y le dice joven ya te dije sistema sistema cada vez que el hacha aparece después de la cesa dice él dice en voz alta y ella repite cha che chi cho chu y luego toma nuevamente el papel escrito y le dice te quiero te quiero te quiero mucho él se ríe y le pega una cachetada y la pone sobre sus piernas boca abajo y le pega cuatro o cinco palmetadas en el culo Beatriz ¿qué haces? joven te pego Beatriz si ya me di cuenta pero ¿qué haces? joven te pego porque estás aprendiendo a leer Beatriz pero si estoy haciendo bien me tendrías que felicitar joven estás equivocada en el mundo actual cuando un ciudadano aprende a leer y escribir es perseguido y maltratado injustamente con un paradigma ¿qué deuda? donde alguien a leer y a leer y a leer y a leer y se va a leer, y a leer y El asunto este de que ahora soy tan un palito era un niño solitario un niño, un joven solitario para una película es bárbaro un tipo que después va a ser líder de masa pero sin embargo cuando yo iba a bailar a veces iba a bailar solo y me quedaba parado en un rincón me escuchaba toda la música que a veces iba acompañado y hacía lo que hacía todo el mundo bailaba pero a veces iba solo yo yo me sentaba en un banquito y escribía pero la verdad me sacaba fotografías escribiendo no sé si escribía pero como me saqué una o dos fotografías escribiendo el no sedal ahora tengo que decir que iba a escribir el no sedal toda la vida es así una vez llegué a pensar creo que estando en en Menecia me pasó en Menecia no sé si no me pasó con la doctora Alejandra Benazza en la puerta del museo ¿fue contigo? que hay cosas hay una frase que a mi me gusta que es la del dinero hay cosas del dinero que no se entienden nunca porque están muy relacionadas con el alma esas cosas no se entienden nunca hay personas que pagan una deuda que no tenían por qué pagar durante toda su vida hay cosas tan relacionadas con el alma cuando uno se lo plantea del lado del dinero casi sería fácil solucionar el problema del dinero trabajando un poquito más sometiéndose a una persona que tenga un poquito más de dinero que uno es muy fácil la verdad solucionar el problema es muy fácil pero que a las personas les gusta tener ese problema que así hay que pensarlo y toda la cultura y esto va para Clemón la cámara toda la cultura actual está basada en una equivocación absoluta del pensar la producción artística yo pensé hasta que toqué el cine que el que no podía hacer las cosas por falta de dinero tampoco las iba a poder hacer cuando tuviera dinero a mí con el cine hasta hace un mes puedo decir desde que empecé a hacer cine hace dos años empecé a sentir que la frase esa se me torcía se la metía en el culo por decirlo de alguna manera se torcía la frase porque decía no, en el cine es verdad a veces el dinero es el que inicia la secuencia bueno menos mal que pasaron dos años rápido que ya hicimos nuestro primer agrometraje que nada que nada que si yo ahora digo que no hago el segundo agrometraje por falta de dinero cuando tenga dinero no lo vamos a poder hacer que nada que el cine es lo mismo nada más que en lugar de 20 mil son 200 mil en lugar de 35 mil son 450 mil nada más porque usted tiene que pensar ¿no es cierto? que si no somos envidiosos que en el dominó este de la vida ¿no es cierto? que cuando yo digo exagerando ¿no? caro 3.500 no me parece caro bueno 35 mil ni hablar bueno 350 mil me parece imposible pero nosotros tenemos que entender que así como para la señorita 3500 es mucho para mí no es mucho entonces yo tengo que pensar si yo entiendo eso ¿se acuerdan que don segundo decía para ser un buen amante hay que saber que hay alguien que la tiene más grande que yo y hay que saber que hay alguien que aunque no la tenga más grande que yo la maneja mejor que yo y ahí sos un buen amante bueno el dinero pasa lo mismo yo tengo que pensar que si hay un ser humano que tiene 10 y yo tengo mil yo tengo que pensar que hay otro ser humano que tiene un millón y si hay un ciudadano que tiene un millón y yo tengo mil es decir que hay un ciudadano que tiene un millón y tiene que tener mil millones por eso que se dice por eso que los genios los sabios dicen que el dinero circula el dinero en la ciudad capitalista circula el terreno no lo tiene nadie como se intercambia por tantas cosas que equivalente general mercancía mujeres hombres por tiempo de trabajo pero por ideas por poesía por obras de arte por el teatro video que es un equivalente general se puede comprar todo también el arte claro porque no llamar dinero a 40 horas semanales ¿no es cierto? de 30 trabajadores durante 20 años también es el hijo de puta porque la gente dice mira el grupo cero como hizo todo sin dinero sí claro sin dinero en el bolsillo pero con muchas horas de trabajo de mucha gente ¿no? y eso es mucho dinero bueno yo quiero que hagamos cine como hicimos el grupo cero perdón que lo moleste a la concordia que hay que heredar claro yo quiero que nosotros tengamos los huevos suficientes así como poníamos mil euros por mes para que Luis Escuela que ahora pongamos diez mil euros por mes para que haya cine así de sencillo como lo pienso y por supuesto que al que no tiene los diez mil euros en el bolsillo que se le cae no lo tiene que poner tendrá que poner otra cosa no seamos boludos porque ustedes creen posible si ustedes me contestan bien esta pregunta yo ya me quedo tranquilo ustedes creen posible por ejemplo que si la editorial de grupo cero no hubiese tenido el talante este que yo estoy diciendo que tenemos que tener para el cine alguno de ustedes hubiese publicado o la pregunta mejor todos ustedes hubiesen publicado todos los libros que escribieron todos los libros que publicaron bueno digan directamente que no no es posible no es posible entonces yo digo bueno pero si lo hicimos con los libros que no lo puede hacer nadie nosotros lo hicimos nada después viste que hay gente que dice que los derechos de autor los derechos de autor lo que pasa es que tenemos que hacer papeles nosotros pagamos el doble de derechos de autor porque el derecho de autor es el 10% y nosotros una vez que publicas el libro te damos 200 libros para que tú le envíes a tus compañeritos del colegio primario a los periodistas a los poetas que quieren que te conozcan a los extranjeros que no se que eso es el 20% de una edición de mil no es que no pagamos el derecho de autor pagamos el doble de derechos de autor sin embargo parecemos como que no pagamos el derecho de autor es decir la editorial te regala todo el trabajo y además te regala los 200 libros también te lo regala no es en pago de los derechos de autor eso es un regalo eso es un regalo porque vos sos linda che creo que estas copias llegan a Brasil me impresionan realmente me impresiona que la gente que el grupo de Brasil el grupo 0 Brasil al ser un grupo tan compacto y tan trabajador todavía no hayan conseguido exhibir las películas a mí me impacta a mí me da atención no sé no sé qué pensará de Lucía de esto la directora de producción está tosiendo arriba quiere decir que no está muy contenta que hay que mostrarle a Buenos Aires que son el centro del grupo 0 en América Latina pero por porque fueron designados a ver porque ahora cuando en Brasil tengamos 7 millones de espectadores hay que ver si el grupo 0 sigue siendo el centro de América Latina ¿ya la tradujeron? ¿cómo? ¿ya tradujeron? no no sé tanto me parece que a usted la están doblando porque dice que es muy difícil traducirla bueno y después tengo 15 años después este chico viste que no puede dejar de ser virgen y a los 13 años se encontró aquella que lo mandó a estudiar y bueno me saculó pero no fue virgen y después encontró ahí a los 13 años la prostitutora se iba a apoyar y le tuvo que enseñar a escribir a máquina bueno y después 15 años después tiene otra experiencia el mismo hombre 15 o 20 ¿cómo? 15 o 20 sí 15 o 20 pero claro mira la poesía lo que es intentos autobiográficos ese tipo nací en un barrio para que patricios crecí sin grandes contradicciones un hombre es un hombre una mujer es una mujer porque es mentira pero que mentira es una mentira incontrovertible no se puede no se puede demostrar como tal mentira che me están haciendo quedar mal con mucha gente lo voy a decir ahora porque después no quiero seguir que ando mal con la gente la noticia del estreno en Buenos Aires no la tenían que haber dado porque no la tenemos con seguridad entonces como se la han dado algunas personas y a otras personas no se la han dado se ha hecho un lío y a mí porque no me avisó amenaza directamente y a mí porque no me avisó el concho de Dios el concho de Dios no existe y Dios hay que pensarlo es que el hombre es tan estúpido tan banal tan superficial tan prepotente que como no existe Dios además un Dios que te castiga por vivir te castiga pero si te morís también te castiga si sos muy bueno te castiga porque no hay que ser tan bueno porque si sos muy malo te castiga porque la Virgen María no fue puta pero es un lío es un lío es un lío total que no fue la Virgen María Alejandra que fue la lena la acompañante después me impresionó lo que pasa que ustedes no me alientan a mí me impresionó la vez pasada los diálogos con Leuco pero yo quería que ustedes iban a pedir más que me iban a escribir una carta que me dice mirá si a Volva traer libras y leemos de nuevo es que a mí me impresionó yo lo estuve mirando durante la semana y lo mostré de otra persona porque el cuento del cuento de la inmortalidad me pareció sensacional son clases clases ¿quién es el más joven de todos que se quede arriba que se quede arriba que dos es todo lo que pueda arriba después hay que bajarlo que se quede arriba 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 cosas de la ciudad cosas de la ciudad cosas de la ciudad toda la gente todo su alrededor sus 20 años todos la vieron jugar jugaba a la vida caminaba en sus sueños a la guerra su madre amante de los solitarios solía cantar con sus vecinos un día el otoño se hizo frío de golpe y ella conoció su llanto cuando vio sorprendida que los ríos secaban de tristeza humedeció la voz de su madre la partida de octubre el canto de sus vecinos la fotografía de su padre y así tan dulce como una revolución se acostó sobre la ciudad y abrió sus piernas como para que todo el mundo la amara cosas de la ciudad suplicar suplicar ¿no? ahí llame a Atenas 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 ahora ya hablan de escribir o si Atenas Atenas era la muchacha que tenía un país entero en los ojos los peces los peces la remolcaron hasta más allá de las cañas altas y ella comenzó a sentirse sola antes que sus ojos fuesen color país solía caminar desnuda por el cielo y decirle a Dios que la corriese que la mirase ella y los cuentos se parecían cuento nació en el puerto entre maderas de amor golpeadas por hombres sucios y una canción de golosinas ella un día era rubia luego nació su corazón y los hombres le compraron juguetes a veces se atrevía hablaba de su padre interesante ¿no? muy bueno porque ella es grande porque ella tiene 25 años ¿no? que más os da sí, sí pero era joven para un poeta que se atreviera a decir estas cosas que viene el animal que vea este y después vayas este y así bueno a ver el terror del puerto el terror del puerto las casas se desprendían hacia el mar como palomas sacudiendo sus ventanas hacia la calle hacia la ciudad los muchachos pecaban misteriosamente en sus cuerpos esperando que alguna sirena tipo Francia los atrapara para amarlos en el fondo del mar ella podría besar sus hombros desnudos y hasta sus sexos deslumbrados por esa voz que desconocen salada por el mar diciéndoles palabras terribles para sus años algunos hombres silbaban muchachas extranjeras no vírgenes pero pulcramente vestidas miraban el mar muy bueno que bueno que bueno que bueno me fui me fui a ver Alejandro el día primera inquietud que es el libro que me robó el nombre para el libro a ver que me hizo en las mañanas de febrero mes de las uvas casi todos los años mes de las lluvias en algunos años como este cansados percudidos por este calor insoportable que no aguanto más querida mía alegre o desconsolado solo en la ciudad miserable y querida esperando la muchacha prohibida para el juego que haremos sorprendidos enteramente sorprendidos de nuestra indolencia de nuestra falta de crueldad para el amor para la firme juventud de ahora febrero llueve la ciudad maldita enamorada dulce ciudad de buenos aires donde en las mañanas uno puede hacerse a la tarea de los nombres definitivamente aprendidos a la tarea de no te vayas querida ven juguemos juntos a la mujer y al hombre desesperados atormentados enamorados libres en esta tierra ahora donde la lluvia hace verdes tus olores el corazón el exacto momento de las maravillosas palabras si escribí así no sé para qué carajo seguir creciendo ¿no? te tienen que avisar vale comenzar arreglar los miedos a la medida del amor las lluvias a la medida del amor ah este lee este la calcita fue para niños pero después acá está una que yo dije que escribí cuando estuve en la casa de portogalo que a la tarde había estado tu unión pero después se fueron tu unión en portogalo se fueron y entonces yo acá tengo el poema de esa noche que ya ha comenzado la mañana bueno pero antes quiero decir la calcita fue para niños el carrusel ¿no? la calcita fue para niños recorrer las calles de mi barrio sueltas las amarras de mi niñez no es mi oficio camino con los hombres hasta cansarlos de tanto hablar de la ciudad que cada día descubro en mi amada tímida y de la provincia en mis amigos que se toman sus vinos y sus mujeres en la capacidad de la tierra salto desato el corazón y empecinadamente invento gestos y palabras para el amor como los pescadores del pueblo de mi padre redes y barcas para la pesca padre ya no tiene su juventud en casa su pueblo y las mujeres de su pueblo se han perdido en buenos aires esta ciudad que conozco no es un juego para niños las cabecitas que bueno está bien este a ver mira el este de en la casa de Portugal me tocó dormir en la cama de Portugal porque el otro era el hijo de Portugal se tenía que dormir a mi me tocó dormir con una chica en la cama algunos con menos hacen más pero bueno yo escribí un poema he comenzado la mañana he comenzado la mañana ágil y fresco amante de las bondades naturales de los viejos poetas poniendo el oído en el vientre de mi amada escuchando toda la historia de la poesía moderna hasta el canto del río hasta el canto de los nuevos poetas no hay rincón oscuro en la mañana sol alto sol fuerte sol abierto no respeta el amor en la mañana se debe tomar café con leche nada de besos de terror besos de amor en la cama de los grandes poetas mujer canta alegre y cantora en la mañana ha gozado el gran sol pasa de largo inunda la habitación vecina por narrativo casi pero bueno y se va la realidad juega juega con nosotros yo he pagado mi boleto he sacrificado mi nombre exijo mi viaje de placer he hecho muecas feroces en lo real pero ella no se aleja de mí más que la longitud de tu rostro el hombre vuelve siempre siempre vuelve el amor estupendo los solos mueren solos los acompañados los tercos los sacerdotes vagabundos los suaves mueren solos nosotros los poetas que guardamos aliento para pegar sin respeto a Dios para escupir los rostros no debemos morir morimos solos es un romántico en la sala bien a mi venito venga vea esto para leer esta frase nada más esta frase leala bien esta tranquilidad esta paz por la cual somos capaces de cometer los errores más enormes de hacer las más felinas trampas las traiciones más oportunas esta tranquilidad esta paz algunas veces es el amor conocimiento el hombre solo solo la fuerza porque tiene una gran voluntad me las aguanto y listo hace llamadas telefónicas se deja caer voluminoso seguramente en una cama un diván un suelo querido por él por ellos todos los cuentos son iguales la mujer sola se tiende antes de sonreír examina examina sus ropas su cuerpo disponible no habla aprieta sus piernas con dolor cada cual a lo suyo como pueda la calle a la calle el hombre al hombre y basta si te propongo el cielo no me creas dame un beso ahora luego hablamos el hombre solo muere de bronca un día y nadie sabe la mujer sola sonríe desde hace mucho tiempo no habla la mujer sola sonríe la mujer sola sonríe desde hace mucho tiempo no habla aprieta sus piernas con dolor muchas gracias eres joven no te bastaba el amor tus grandes ojos no bastaban el río las escalinatas del río un río enamorado o sucio recordado con amor odiado o simplemente recordado una infancia sin fin algunos nombres y esa primitiva y heroica manera de querer no bastaban las mujeres penetrando tu cuerpo penetrado detenido mil caricias detenían tu cuerpo los malos pensamientos no bastaban vos creías que el amor era empujar y revolver un poco revolver por lo menos hasta encontrar palabras una sola palabra una tarde el sol el sol estaba en todas partes tu corazón de sol hasta los ojos tus ojos tu joven cuerpo iluminados alegremente por el sol sordo como una tapia te mataste de bronca p mira 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 por el que ¿Por qué no se mueven un poco? Parezco el mito de la defensa. Por ejemplo, me interesa una prosa. La prosa quiero que leas. Fin de semana. Hay sentimientos contagiosos, risas interminables, dolores terribles, dolores al corazón. Tu rostro ha pasado una sola vez por mi corazón y se ha manchado para siempre de sangre, de pura sangre roja, al pedo, porque de cualquier otro color es lo mismo. Y esa piel deliciosa, esa piel contagiosa como una enfermedad, como para volverse loco, muchacha, con tu piel. Tu piel de almendras, para decir una fruta desconocida. Tu piel de almendras, almendradas. Y nada más por hoy. Cerrar los ojos y repetir todo esto de nuevo. Sexos iluminados por tu piel arrasan con todo lo posible. Me arrasan. Hacen volcar mi corazón. Basta por hoy. Este cerrar y abrir de ojos puede enloquecernos. Una locura demasiado seria como para ganar dinero. Una pequeña fortuna a orillas del mar, como para poder cerrar los ojos para siempre a orillas del mar. Pechos enormes flotan desesperadamente como barcos. La joya, que es la alegría, ¿no? La joya. 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 Hubo la tierra anterior a nosotros. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Hubo la tierra anterior a nosotros. Hubo la desesperación. Las palabras de bienaventuranza, el dolor, el sol. El amor era la nebulosa inexplicable. Hubimos de poner en su lugar las cosas y yo me puse un clavel en el ojal. Hablamos. Hemos dicho ceremoniosamente que el agua asalada de mar tenía capacidades antirreumáticas. Mi vientre era dorado y delicioso al sol. Después la confusión. Leche de madre buena, teta grande, para despistar al enemigo. Nos quedamos solos. Algunos árboles eran verdes para tus ojos. Otros no. Había, eso sí, lo recuerdo bien, algunos barcos. Éramos dos niños desamparados y antes de hacernos el amor olinábamos vos en cuclillas, yo parado con mi mano derecha en el bolsillo, el atrio de una iglesia. Vos tenías miedo y te mojaste los zapatos. Todavía cuando respiro profundamente siento aquel olor. Fue suficiente eso para comprender que ya nos amábamos. Vos lloraste. Tus lágrimas coincidieron con la crecida del río Paraná. Murió mucha gente este año. Ese año. A partir de ese año, tus ojos fueron el viento y ya nadie pudo comprender el tiempo de las lluvias. Tus ojos con el agua se ponían del color del mar que conocimos juntos. Te regalé un gorro de capitana. Algunos chicos de barrio que yo conocía, que ya conocían tu agilidad, que te habían visto desnuda trepar los árboles para arrancar las frutas más prohibidas, las deliciosas, cantaban cuando pasabas cerca de ellos. Capitana, capitana, en el parque de Alabama, tu cintura es de plata y te gustan las bananes. Las mujeres en la alfombra rosa y los niños en la alfombra pequeña. Pero si es un quilombo en el mundo, los niños querían tener la alfombra rosa, las mujeres en la alfombra azul y los hombres dos alfombra. Y ahí inventaron el capitalismo. ¡Ay, qué bueno! Que después menaza todo eso, le llaman prosa de mierda. No la abandono nunca. Lo agarra en este libro. Después en los otros tiempos vuelve de nuevo. Insiste de nuevo. ¿No? Psicología, animal y arte insiste de nuevo. Yo pecador se libera de eso. Aunque tiene un poema final que podría ser, podría estar incluido ahí, pero se salva. Pero los que nombré antes, no. Y después Salto Mortal, que viene después, tampoco. Salto Mortal tiene y ya está ensuciado desde el comienzo. Con esa prosa rara. Adolescente pescador de enamoradas viejas. Gran pescador de trufas. De muchachas alegres como el sol. De alguna fija para jugarse el alma yo. Gran pescador, gran cazador, gran manejador de redes solitarias. De redes para la soledad. De redes especiales para cazar tímidos corazones. Y después, cansado de ver morir caliente tanta gente, un verano de tarde, por los jardines públicos, por las calles públicas, por los baños públicos, puse mis redes silenciosas. Después me dije, el tiempo es necesario, me aconsejé tomar café sin ninguna leche todas las mañanas, me aconsejé sentarme. Le dije a una mujer que se sentara al lado mío. Tu culo fresco, le dije, sobre la tierra fresca. Nos dimos un gran beso de amor. Ella me dijo sus maneras de entretener la soledad. Mostrar sus piernas o moverlas según el frío de nuestras costumbres. Entonces, sentarnos al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres. A veces, se entiende. Vendemos perlas a los hombres, alocados, perdidos en el sol. Perlas orientales, perlas blancas de amor, pedacitos de perlas dispuestas, generalmente sobre nuestro vientre. Perlas, en fin, en forma de collares a dos vueltas, para estrangular mejor, sí, me dijo, perlas violentas. La estructura de este ya presagia a los otros, perdón. Sí, sí, adelante. Sí, los otros tiempos. Los otros tiempos después de este libro, sí. Sí, los versos Katt, el Capitán Katt y todos, ¿es parecida la construcción? Puede ser. La verdad, es un libro que si le sacamos la prosa central, es un libro de poemas que casi está, es todo recuperable. No sé lo que era esta poesía, porque yo después, no sé si volví. Esta infinita tristeza, amiga mía, huyendo hacia la luz, hacia el incierto mundo de paz, hoy está con nosotros. Pradera de sal sin dolor, seca o húmeda según los ojos de mi amada, inquieta pero realmente extendida para nosotros, para nosotros, hermosos por nuestra juventud, indolentes para la guerra, asustados, terriblemente asustados de nuestra infancia. Vos y yo, solos, clavados o crucificados en la ciudad, envueltos por la sonrisa del río siempre turbio, siempre maravilloso, trepados o encaramados al amor, resistimos esta infinita tristeza, amiga mía, a causa de un pequeño, maravilloso llanto. No, aquí hay que aprender a escribir, hay que aprender a escribir, no comer, no, como él, no, si, aprende a escribir. Bueno, entonces, el libro de la cuerda que se llamaba, ¿no?, o como desesperar a los ejecutivos, debe estar la última parte, toma acá, no, venía acá, no, venía acá, no, con todo lo bien, yo no se entiende. Salomón, hijo de David, ejecutivo poderoso en su época, conocedor de las lenguas de todos los animales de la tierra y del cielo, posó un día, en la palma de su mano derecha, una pequeña hormiga y le preguntó, ¿Quién es el más grande de la tierra?, la hormiga, que todavía era totalmente derecha, sin cortes en su cuerpo, pidió a Salomón que levantara su mano un poco más arriba, un poco más. Cuando la mano de Salomón estaba por arriba de su cabeza, la hormiga le dijo, Tú eres verdaderamente grande, pero yo lo soy más, porque estoy por encima de tu cabeza. Sin sonrisas, Salomón sacudió la mano y la hormiga cayó sin mayor ruido a la tierra y maldijo Salomón a la pícara hormiga, condenándola a vivir casi partida por la mitad. Moraleja, un ejecutivo es siempre un ejecutivo. Moraleja, un ejecutivo. Moraleja, un ejecutivo es siempre un ejecutivo. Moraleja, un ejecutivo. Bueno, no se puede. Yo estoy preocupado porque me hacen ir muy rápido. El otro día le escuché a María Echevert que uno de esos juegos estaba escrito con la máquina electrónica. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, dos ahí. Sí, porque como quería probar la máquina a ver si se veía. ¿Cómo era? ¿Se le metían palabras? No, era un programa de la puta madre que parió. Era loco. Yo trabajé y les engañé a los tipos, ¿no? Diciéndoles que... Bueno, no. Trabajá como un animal. Trabajá 15, 20 horas a diario. Lo que pasa es que, claro, que como... Llega un momento, dice, que te cansás de hacer los programas. Yo me ponía así, jugaba con... Tenía toda la máquina entera para mí, no había nadie. Son raros, ¿no? Paloma, este verano no será violento. Tus cabellos, fideos al aire, miro el cielo y la tierra, mío tu corazón. Quiero decir, poseedor del amor, nada me importa. Locura, este tiempo de amor será verdaderamente subversivo. Este fue el primer cuello que hice. Este canto de tu boca me pertenece, tu sudor se ha enfriado bajo mi piel. A partir de este canto nada queda en nosotros, solo esta maldad. Las flores bajan un coro infernal y cuando hablo de ellas, quiero decirte un verano, algunas cosas terribles. Ya lo sé, amada mía, colorado. Verdaderamente un verano subversivo. Y cuando hablo de ellos, es como si los perdiera para siempre. Ventana, desesperada alondra. Frenesí de este verano enloquecedor, navegando sin sentir esta piel que se desespera por sus olores. El tiempo ha llegado, el buen tiempo del verano. Tus ojos, amadas, llenos de esa piel y caliente, llenos de esa piel y caliente mirada. Las buenas palabras ya nos servirán, solamente la terrible e infernal piel delante de tus ojos. Caramelo, tu piel ha cantado bajo mi piel, de tu boca en el cielo. Lo primero que le yo no está en ese libro, en 22 poemas. ¿Cómo? Los relatos. Sí, están. Choia, esos. ¿Cómo? Los relatos. Sí, sí. Los relatos feliz. Los 13 años, no. Los 13 años, no. Ah, no. Los relatos de 13 años, esos. No, esos son súper nuevos. Inéditos. Sin reflejarles. Vean. Y después tomé una foto, una frase de Bart. Que es muy joven abrir mis brazos a la pureza. Y punto suspensivo. Puede ser por el bar. Sí. ¿Y usted, señor? Máquina electrónica, pero ya era el segundo. Ya estaba perfecto en el programa. Solamente estos buitres arañándome el corazón. Nada más por hoy, amada. Solamente estos buitres. Este miserable pan para comer. Esta leche que nunca es demasiado caliente para tomar. Esta soledad, amada mía. Este inútil pan que ni siquiera sirve para calmar el hambre. Pobre mi libertad por este pan, amor mío. Pobre mis ojos en libertad. Mi boca en libertad. Ya nunca más. Colérico o desinteresado por las calles. Doblado, vencido por el odio. Es decir, por esta bronca. Por esta apuñalada que quiero dar. Este crimen que necesito cometer. Todo esto se pudre, amada mía. El olor es verdaderamente insoportable. Es como si una cálida mierda envolviera todo aquello que quiero asesinar. Amada mía. Maravillosas flores de colores mueren bajo mis pies. Pero no es esta la manera de bailar. No es esta en verdad la mejor manera de conmover a los transeúntes. Pero, ¿cómo decirles, nenita querida paloma mensajera, que este pan que comemos, que esta leche nunca demasiado caliente que tomamos, si este pan es, si este pan, esta leche que mi mujer y yo sabemos decir en varios idiomas, nuestra hija también aprenderá a decir en varios idiomas. Yo lo sé, el hambre no basta para cometer un asesinato. Pero no es precisamente el hambre. No es el miedo o el afán de publicitarme. Es solamente este dolor, señores. Este inmenso dolor que siento en las manos. El recuerdo de una boca libre, de unos pies ligeros. El recuerdo de una brillante piel, una desconcertante piel que no me pertenecen. ¡Qué bueno! ¡Está bien, los niños también! ¡Está bien, los niños! ¿Viste la cosa que hacía, mi grito, antes de conocerte? ¡Está bien, los niños también! ¡Qué risa! Pues claro, ahora estos libros para mí no tienen más valor que cuando los iba escribiendo, ¿no? Este. Con este, porque hay dos o tres poemas que me impresionaron, me impresionaron. El dolor del puerto es un poema impresionante, escrito por un historiador. No, porque son versos que si uno los va procesando, por ejemplo, les traje el más fuerte, ¿no? Porque ya se los leí 40 veces. Pero que son versos que hay, el Padre Nuestro, la voz, para hacer la televisión, lees. ¿No? Durante, no sé, 30 años, 20 años, todos los días, a la noche, a la mañana, a veces tres veces por día, porque te portaba mal. Después te agarraba el cura, que te habías hecho la paja, ocho Padre Nuestro y tres veces por día, ¿no? Ustedes saben que este, en 1879, tiene un poema, que se llama Canto al Progreso, que es muy parecido, se pueden ver, ritmos, tonos, de Germán Pardo García, que es posterior, ¿no? Bueno, ahora no me acuerdo de lo que buscaba. ¿Poetas medicinales? Sí. ¿Puemos? Sonetos. Sonetos. ¿Qué, sí? Sonetos medicinales. Sonatos medicinales. Saj 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 Baraça. Sonatos medicinales. Sonatos medicinales. Son inteiro회라고ào. Gracias. Gracias. Unas cuartetas que le dedica a Dios al mamá ¿Dónde está tu potencia soberana? ¿Dónde están tus ejércitos del bien? ¿A dónde está la perfección humana? ¿Para tenerte fe? Eras un viejo Buda milenario Eras un comodín y nada más Eras un espantajo innecesario Ya no habría otro igual Eras sin filiación, como un gitano Eras como un error que ya no es Eras un epigrama, un dicho vano Una sombra que fue Todos te maldecían, Iscariote Todos te declaraban maniquí Todos, hasta tus propios sacerdotes Se reían de ti Estabas derrotado por la ciencia Estabas sin arraigo en lo vulgar Estabas como duda en la conciencia No tenías altar Y yo arrimé mis labios a tu carro Yo te puse mis versos por pavés Yo te alcé como un mísero del barro Con mi profunda fe Yo te soñé la madre y el abuelo Yo te soñé más próvido que el sol Yo te pensé mejor Vete a tu cielo No mereces ser Dios Aquí está mi pecado más funesto Aquí está de mis lacras la peor Aquí estoy ante ti Ni un solo gesto Págame mi dolor Lo que hay que conocer Como vos sabés que el tipo es ese después Cuando habla con tanta claridad Sobre los hombres ¿No? ¿No es cierto? De 1800 ¿Cómo? Este poeta Este poeta es decir Todos estos versos son de 1800 El mar Que es agua Vence a la muralla Que es piedra Porque la piedra no sabe más que estar Y el agua sabe hacer Si la muralla saltase para atrás en su ocasión Se burlaría del mar La piedra Si algo quiere Quiere que se proclame su firmeza Y el agua Si algo quiere Quiere vencer Esa es la diferencia Y en esa diferencia Recibe el secreto de la eterna conquista De lo dócil Sobre lo flexible Ah, qué bueno Bueno y después Todos Somos los soberanos de todo En virtud De que todo Puede ser utilizado Por todos La tolerancia No es una abdicación Sino la venda Con que discretamente Nos cubrimos Para atravesar El campo enemigo No, no, no No tienen que leer Chicos No me pongan mal Al que no escuche La radio de los sábados Lo mato Lo liquido A Buenos Aires A Brasil A Portugal A China Porque vamos a hacer Vamos a ver Si puedo Enseñar Cómo se genera Un espacio político No es que lo consiga Voy a intentar Mostrar cómo se genera A partir de una radio A partir de un programa de radio Un espacio político ¿Político? Político, sí Bueno, si usted quiere Político económico Pero político Sí, político Sí, un espacio político Que la gente Antes de discutir con nosotros Lo lea primero Un espacio político Alguien que antes De pedirme que recite Que sepa lo que voy a recitar Que después que recito Como la heitera Yo lo invité Para que usted Tocara el bandolín ¿No estaría bien Que leyéramos Pequeña historia? Sí, sí Yo mandé a leer eso ¿No? ¿Ves a ser aquí, no? Sí, también Podemos leer aquí Pero yo quiero Que ustedes Intervengan de otra manera Me parece Mirá que me van a burlín No voy a venir nada No, en serio No es que no me guste A mí hablar así Pero es más lindo Cuando yo me organizo En preguntas Saco más provecho Cuando yo estoy solo Y me organizo En preguntas Saco más provecho ¿Y qué vamos a leer El próximo día Para ir leyendo ¿O no es así? Bueno, el próximo día Lo que pasa es que Claro, llegamos muy rápidamente Al año 70 ¿No? Yo tenía 30 años ya En el año 70 Ya me había recibido De médico Falta toda la universidad Falta Bueno, pero Lo hacemos Lo podemos ¿No? Podemos leer este Y hacer preguntas Sobre esto Sí, sí Podemos Además Que hay un montón De cosas no leídas La tierra Se enfurece O descansa Cuando las manos Del campesino Se alejan Corriendo Velocamente Al pueblo Donde mujeres Abiertas Como al mar Lo esperan Madres de amor Hembras de amor Cantan y escupen Tus espaldas Aquí Donde tu piel Olorosa se agita Tú sabes Del dolor De los surcos Cuando tus manos Se agigantan El amor Se agiganta No se te parte El corazón La sangre No se vierte La revolución También espera Si, hagamos Conversemos Aquí en el mercado De valores ¿Ya tenías Algún paciente De psicoanálisis O los cursos Los grupos O no? Por ahí Estarías O empezaste Estaba ahí Estaba así Estaba ahí Más o menos Estaba Empecé a entender A ver No quiero equivocarme No, empecé A tener pacientes Cuando vine De Italia Empecé A tener pacientes En Italia Realmente Empecé A intercambiar Como si fuera Un trabajo El Psicoanalizarse Por otras Pero También Que también El trabajo Este de mercado De valores Fue cuando Volviste De Italia Cuando Volví De Italia A Buenos Aires Fue cuando Me metí En el mercado Porque estaba Por nacer Un hijo mío Y entonces Empecé a trabajar En el mercado Valores Que después Ya les conté Que trabajando En el mercado Valores Me di cuenta Que esa No era vida Para mí Entonces Entonces renuncié Y me fui A estudiar Medicina Y que mi Psicoanalista Ese que estaba Ahí Se quedaba Echándome Un poco Boludo El tipo Me dijo Que yo Quería Volver A mi Infancia Y yo Le dije Que ni hablar Y me fui Eso solo Me dijo Y que este boludo Que yo Quiero Irme Del mercado Valores Para irme A estudiar Medicina Otra vez De nuevo Para ser Un señor Otra vez Y este Me dice Que yo Volví A mi Infancia Que piensa Que nunca Se me estudia A mi Porque como Yo era Liviano Con el sexo Con la amistad Con la camaradería Yo era Muy liviano Siempre Muy liviano ¿No? Siempre La mano En el bolsillo Para pagar La cena Los No siempre Entonces Muy bien No me daban Pelotas Pero yo era Una persona Muy seria No era seria Era Jodón Era esto Lo otro Pero ¿No? Como dabas Libertad Yo lo del psico No entendí Rápidamente A mi No me costó Ningún esfuerzo Ningún esfuerzo Ni cuando me Interpretaban A mi A un hoy Me maravilla Tener Un discurso Único y doble ¿No? A un hoy Me maravilla Porque es realmente Maravilloso Que a alguien Le pase eso ¿No? Porque puede saber Cómo va a empezar A hablar Pero no sabe Lo que va a terminar Diciendo Ni por puta Y eso De que empezar A hablar A veces Tampoco puede Y dice Voy a empezar Así Y empieza A entrar A ver Como usted Escribió Lo que pasa Que Ustedes Me Yo me canso Trabajando Con ustedes Y después Abandono Las tareas Porque ustedes Son malos Si yo escribiría Todo eso Que vos escribiste Hablar de una persona Yo después Tendría desarrollo Yo vendría La vez que viene Y desarrollaría eso Antes de empezar La clase El profesor Pero ustedes Todo trabajan Para ustedes Todo es como Si Trabajan Todo Como si fueran Cremas Para las arrugas Para las arrugas O para Vaselina Para el culo Todas y todas Uso rápido Se agotan el uso Se agotan el uso Y no puede ser No puede ser Porque es una lástima Porque Alguna nota inteligente Tiene que haber tomado No puede ser Que no hayas tomado Ninguna nota inteligente No puede ser Claro porque A mi siempre Me cagaban Siempre En el secundario Porque yo siempre Decía que sí Pero claro La sensación Que tuve a veces Es que Miente hijo de puta Como si aprovecha De mi personalidad Y yo esto Quiero hacer ¿No? Voluntario Para tal cosa No me levantaba Hay que ir Claro lo que pasa Es que yo me iba Enriqueciendo Todo Yo lo aprovechaba Todo Me mandaban a comprar empanadas Yo me iba a comprar empanadas Sin vergüenza Pero comía una empanada más Sobre el viaje Me comía mi empanada Sin necesidad De llegar a la casa Para comprar empanadas Llegaba Estaban todos muertos De hambre Yo me había comido Mi empanadita Les había hecho el favor Íbamos a leer poesía Y empezábamos Ahí me empecé A dar cuenta De la maldad De la gente Leí primero vos Leí primero Yo era donde me decían Yo fui creciendo Entonces me hacían leer primero A mí Y lo que pasaba Que la gente Después no escuchaba Lo que yo leía A mí me había comienzo A mí me había comienzo Me fueron pasando Para atrás Pero es un lugar Que me tenían que haber dado Mucho antes Pero tardaron mucho En dármelo Porque la creencia Es que el que lee Último Es el que más escucha Es mentira Porque es el que lee Primero Lee bien Y te manda un poema fuerte El resto No lo escucha Ni que te jague Sin ir Y además se hace Que lo más fuerte O lo mejor Se deja para después Y es un acuerdo Que tendría que ser Entre todos Porque así es como Se mantiene el espectáculo Mira Yo creo que hay que probar Después está despierto Tenemos que probar A hacer como hacemos ahora Pero ir Dentro de uno o dos meses Cuando estemos más habituados Vamos a anunciar Una entrada mía importante Por ejemplo Empieza a las ocho El espectáculo Ocho y media No sé No me acuerdo A las nueve Bueno Una cosa es A las once y cuarto ¿Vos sabés cómo hay un montón de gente Que viene a las once y cuarto? Lo que pasa es que Lo vamos a joder Porque ya tenemos Una entrada importante También al principio Pero La gente aguanta Sabe que vale Aguanta un rato más Si hay un programa Tienen que tener un programa Eso además Porque la gente Antes de irse Ah mira Se me voy Ay no Mira viene este Mira aquí Hola Hola Brasil Hola Hola Argentina Hola Hola Si no mandan una pregunta En menos de 15 días Quedan suspendidos Todos Todos los internacionales Suspendidos Y por favor Pásen un CD de estos A Galanterrís Para que vean Cómo me llaman la vida A mí El mundo de la poesía Me parece maravilloso Porque es un mundo Eso es lo que yo descubrí En mi vida Que es un mundo Que no es un mundo Para vivir Pero la pregunta Mía empezó Hace 20 años atrás Pero no está bien No es para vivir Pero es vivible o no Es vivible Que no te dejen Que no quieras Que no quieras Pero Es vivible Porque también Según cómo Cómo se da El dinero Cómo se da La ayuda ¿No? Vos podés decir Mira Ese hombre Vivo toda su vida Rodeado de Por dioseros Pero también Si vos le da bien Y vas con palabra Puede ser Mira qué raro Este hombre siempre Lo dio de personas Trabajadoras Ricas No es que uno Los ayudó Y el otro Los ayudó Los dos los ayudaron Que hay diferentes Que ni siquiera Ayudarlo al otro Quiere decir lo mismo A veces es una cosa buena A veces es una cosa rogosa Por eso que el psicoanismo Hicha tanto las pelotas De que cada caso Es individual Cada caso es personal Cada caso es una historia Clínica diferente No hay que pensar En los otros pacientes Delante de ningún paciente Todos los pacientes Son diferentes Bueno Yo les quisiera decir Que todos los padres Son diferentes Todas las madres Son diferentes Y las novias Y los padres Y los novios Y todo eso También todo eso Que el que quiere tratar A alguien Como trata a otra persona Es un boludo Se está perdiendo Una relación Como mínimo Cuando no está Estropeando a las dos Y cuando Un novio que tenga Pero me estás haciendo Lo mismo que le haces a él Te dicen no Cuando le hago esto A él se sonríe Cuando te lo hago Vos te enojas Así que no es lo mismo Una pregunta doctora ¿Qué libros le dio El escritor Para escribir Ese libro Alma Fuerte Es uno de los poetas Uy Acá Acá Vos calcula Que este libro Se lo escribo A los 25 años A los 24 años El viaje a Europa A mí me reventó La cabeza Porque yo ahí leí Todo lo que no tenía Que haber leído Nunca en mi puta vida Porque Acuérdense Que no tenía comida Tenía una patata hervida Y el agua Potable Entonces Para no gastar energía Como había aprendido Con un chico Este ¿Se acuerdan Que les conté? Me acostaba así Leía Y además Los libros de teatro Son muy pocos Los libros de teatro Que son grandes ¿Se ven en eso? Muy pocos Generalmente Con una sola mano Para no gastar Nada de energía Así Y en muchos teatros Yo me puedo acordar Moravia ¿No? Como no Para Tolini Me gustaba Esa 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 narrativa Yo diría Sencilla ¿No? Pavese Y después También toda la narrativa Norteamericana Pero por Consejo de Pavese ¿No? Que yo leía a Pavese Por Consejo Latana Y a los norteamericanos Por Consejo de Pavese Son dos pasos De Steinberg Bueno Faulkner Sacaron Herrn de Miller Un libro de Faulkner Traducido por No sé si es Luz de Agosto Traducido por Borges Mira vos Una edición nueva Debe ser malísima Debe ser rara Porque Borges era muy culto Y Poblano Lo escribí Pero puede ser que salga Borges Eugenio No quiere insultar Luz de Agosto Luz de Agosto es casi La mejor obra Pero no me acuerdo Si es esa exactamente Vale vale Luz de Agosto Es una de las mejores obras De Faulkner Faulkner Hay que leerlo Hay que leer Faulkner Porque Faulkner Para mostrarte Como son los paréntesis Para mostrarte Lo que yo digo Porque no están los paréntesis Escritos Bueno Vos no ves Vos no ves El signo paréntesis Pero Es un paréntesis Y entonces Ahí el tipo Te manda todo el tiempo El inconsciente Bueno Hoy no me siento Muy feliz Con la clase A ver quién Tengo la culpa Por ahí estos escritos Por ahí no leí El tercer escrito Pero ya tardísimo No ¿Cómo no? ¿Las? ¿Cuánto? Hay tiempo Tiene una intensidad No se puede leer así No Apresuradamente No Los tres van a haber escrito ¿Para qué habla? Hay que Podemos hablar A mí Pero es una cosa Que me interesa a mí Ustedes tienen que preguntar Si no le interesa Si no le interesa Yo sigo con los libros Para mí eso me resulta Bastante fácil Diagnostico los libros Que estuve más o menos Leyendo Los que los conocí Por lo menos Los más importantes Pero claro A mí me gustaría Recuperar la vida De ese chico De ese joven Me parece que no hubiera Que nos cuesta mucho Grandes cosas Fue al casino Y dio 25 bancas Eso es un acontecimiento No hay la vida A mí sí me interesan Los inéditos ¿Qué? A mí sí me interesan Los inéditos Bueno, ya sé Ya sé Hasta el próximo día Porque no tenemos tiempo No queremos leerlo No, no Hoy no Hoy no Hoy no Claro, aquí lo va bien Pero que sigan esa línea Si, inéditos Voy a leer Voy a leer inéditos Porque estoy contando Estoy contando La relación que tuve Con el contrabandista La tengo escrita Y la verdad Cuando está escrita la historia Queda mejor contada Perdón Pero que tenía una vida También ese personaje Que merecía Ese personaje tenía una vida Que yo no la percibo En este momento Pero yo sé que tenía una vida El tipo iba a la facultad Iba al colegio Iba, venía Tenía amigos Iba a estudiar a su casa Estudiaba Tenía amigos Que estudiaba En la casa de Pulano En la casa de Meñano Iba a su casa Pero esto es muy borroso Esto es muy borroso Pero había acontecimientos Ya has dicho Acontecimientos me los acuerdo Los acontecimientos me los acuerdo Lo que tengo que acordar Porque no tengo más remedio Cuando yo voy a Chicho Al contrabandista Le digo Chicho me voy Me voy Me voy porque me da miedo Me voy Me voy a hacer la facultad Me voy a hacer el servicio militar Y yo le digo Y el otro saco Un montón de grado de bolsillo Y me dice Tomás ¿Qué serio? Me dice Una vida nueva O se empieza con algo de dinero O no se empieza Contrabandista Un capo de mafia Eso fue una discusión La chica De la cual yo estaba enamorado Que estaba Que era también la contrabandista Esa cuando le dije Que me iba Y me dijo Tengo leucemia Y yo dije Bueno lo siento Lo voy a hacer Yo me toqué Y ya tenía Ya tenía el sí del papá Porque yo allá la querría Pero mi padre Era el otro El capo mafia Que un día me salvó la vida Ya les conté Yo me quedé con una jugada Y ganó el caballo Y yo lo llame por teléfono Yo lo llame por teléfono Vengo ¿Vos sabés Chito Que se me pasó un caballo De la quinta? Me dice ¿Cómo se te pasó? Le digo Sí Me pasaron tres mil boletos Y yo me olvidé de pasarte lo Y entonces El tipo me dijo Bueno Está bien Pero es la última vez ¿Error? Le dije Sí, error Me dijo Un error Una sola vez Pero claro La muerte Eso Casi El tipo Era como mi papá El tipo Le gustaba Para que yo estudiara ¿No? Pero ¿Lo que escribió Este escritor Tiene que ver Con su vida O tiene que ver Con lo que leía? Vos sabés Que es una cosa rara Eso A veces No lo puedo determinar Muy bien Porque la vida Del tipo No era una vida Eran lecturas Por eso Estoy impresionado Con el tipo Estoy muy impresionado El tipo Habla de esto No tiene ningún aspecto De la Contrabandita Son todas Como novelas Que él leyó Todo lo llevaba Con una soltura La Contrabandita Yo tenía 17 años 18 La Contrabandita Tenía un hijo de 15 Y me llamaba papá A ver si me entendés Que yo ponía Me ponía Jugaba a vivir Jugaba a vivir Y vestido de militar El chico 15 años después Corrió Para agarrarme Y abrazarme En la calle Era su papá Y mi papá Que había tenido Le gritaba Le mandaba al colegio No era una vida ¿Cómo? Era una vida simple Parece que la poesía Te hacía tener Era una vida particular Particular Pero parece que Pero para mí Era simple Como me pasaba Con el cine Que no parla con nadie Porque para mí El cine Es lo más fácil Que hice en mi vida Además Me van a empezar A insultar Porque cuando hace La cosa fácil Que a ellos le cuesta Muchos días Empiezan a insultar Encima ¿Y tal vez Porque leías Esa poesía O como Por tu manera de leer Podías permitirte Esa vida O no ¿Viste que el asunto Cuenta que el tipo Empezó a ver Por la mina esa Que se lo quería García Que lo mandó a leer Pero después De esa historia Hay otra que es peor Que es con mi hermana Norma Que yo ahí Tenía 12 años Con esta chica Después tenía 13 Mi hermana Norma Tenía 16 Y todas sus amigas Lali La otra Tenían 16 Y leían Eran cultas Leían a Sartro Leían a Foma Y entonces yo Leía Para poder conversar Con las amigas De mi hermana Es que siempre Fue por la chica La primera vez Porque me mandó Directamente Escribía poemas Porque mi mamá Quería Si mi mamá Me hubiese querido Si mi mamá Me hubiese dicho Talabartero A la tarea Atrabajando el cuero Pero la chica Una chica Inculta Pero Culta ¿No? Este es poeta Este es poeta Y después yo vivía En un lugar Donde ser poeta Era como Nunca era una cosa normal Siempre Era un galardón O algo muy extraño O Esa porquería Nunca fue una cosa normal En ningún ambiente Que yo viví Era una cosa normal Era normal Cuando vivía con Luis Luch Yo era poeta Pero la normalidad De ser poeta Con Luis Luch Era que íbamos a recitar A la fábrica A ver que no era normal Íbamos a recitar A la fábrica Y a explicar A los sobrinos Que los bienes de consumo No eran los bienes de uso Que los bienes de uso Se podían usar Que no Que no Que no Que no hay ninguna vida igual O sea que si la escribes Claro Que no hay Claro Además Yo te digo Yo nunca le dije A la gente Que hiciera mi vida Porque yo siempre Le decía Que mi vida Era un poco rara Recién ahora Con el cine El otro día Dije Ya no puedo decir Que soy raro Porque ya produzco Productos equivalentes Lo que pasa Que sigo siendo distinto Mis productos equivalen Yo digo Que el cine Y el cine Yo digo El poema Es el poema Pero Son diferentes Pero ya no puedo decir De mi Que soy raro Yo antes pensaba Que era raro Pero ahora Como todos los productos Son equivalentes Ya no puedo pensar Que soy raro Ya pensaba Que soy raro Después por ejemplo Yo no sé Por ejemplo Esto O esto Esta dos cositas Esta dos cositas Yo por ejemplo La miré 30 veces Y hasta que saliera esto Que es bastante parecido Como yo quería Y unas 7 veces 8 veces Que nada Que yo no soy rápido Nada Que no hago las cosas rápidas Yo no hago las cosas rápidas Yo agarro un cuaderno Y le pongo a escribir No es Lo que pasa Es que estoy tomando Los tiempos La gente echa tanto Las pelotas Con el tiempo En pintura Ya lo hice Bueno acuérdense Que llegué Para demostrar Que eran todos unos boludos Hacer cuadros de 3 minutos Y se vendían Como golosinas Porque encima Como eran 3 minutos Tiene que ser muy creativo El cuadro Y la verdad Era muy creativo Tratando de vencer El tiempo ¿No? De acuerdo 3 cuadros a la vez Pintaba Bueno Pero nada No es que yo Me terminaba Con los brazos doloridos O con la garganta seca O con En una entrevista Me hacían una entrevista Pintaba 3 cuadros Me hacían una entrevista Y para mí Estaba chupado Bueno En este momento El dinero del cine Es lo mismo Porque todas esas cosas Esos inéditos Que a ustedes les gustan Son comienzos de película Todo No es que está Planteado cinematográficamente El chico que le enseña A leer a las prostitutas Es sensacional Estaban indicados Los planes Ahí Que en un momento Estaban hasta indicados El plano Estaban indicados Los planes Se sientan Uno frente al otro Claro Y en el de En el de Padre y el niño ¿No? Hay la imagen del final ¿No? Cuando dice Me había llevado Sobre las espaldas Pero luego Dice Sobre mis espaldas La escritura Algo así No sé Claro Claro El tipo Con toda esa historia De un padre trabajador Dice ¿No? Con esta historia Sobre mis espaldas Lo trabajó Antes de vivir en comunidad Porque va Que su padre Era un trabajador Por el asunto De la vida en comunidad Y después Lo que hay que aprender De amenaza Es como el tipo Conjunta Los conectores De amenaza Son increíbles ¿No? Generalmente Son argumentales No me gusta Conectar Por conectar A mí No me gusta A veces me sale Bueno A veces lo hago Pero Más bien son Conectores Argumentales ¿Qué es lo que busco Con esto? Medaza contra amenaza ¿No? Que De aquí a 20 años Seamos 60 70 personas ¿Sí? Con 5.000 páginas Publicadas Cada uno Y cultos Nada más Este ¿Y para qué sirve Eso, Medaza? No, que soy yo Para qué sirve No sé para qué sirve Porque Para preguntarme Qué sirve Tiene que preguntar Para qué sirve Su diploma de médico Bueno Y lo debo Para que me exige Y nada más ¿No? Pero para qué sirve Tener 60 escritores Todos juntos De 5.000 páginas Cada uno No sabemos Para qué sirve eso Para mí Es la modificación Trascendental Del mundo Si llegamos A ser 60 escritores De 5.000 páginas Somos el nuevo iluminismo Llamamos a las cosas Todas diferentes Con lo del cine Me doy cuenta Ustedes van a decir Si tengo razón o no Ocho largometrajes ¿No es una obra desplegada? Ya la es ¿Cuántos directores Conocemos De ocho largometrajes Muchos Hay unos cuantos Muchos ¿En tan poco tiempo? Muchos ¿Cien? ¿Ah? ¿Cien? Sí, algo así Puede ser ¿Doscientos? No sé Bueno, pero hay Doscientos no Pero hay un millón De directores Y hay solo doscientos Que tienen diez películas No, macha Es el despierro ahora Es una obra desplegada Ocho largometrajes Si además A los ocho largometrajes Le agrega Siete, ocho documentales Hechos sobre la persona Del director ¿Me entendés? Y le agrega Treinta y dos cortos Y le agrega Porque es que Lo que me di cuenta Que puede no ser un estilo Que ocho, diez largos Pueden no ser un estilo Cosa de que Treinta libros Son un estilo Los treinta libros Que yo voy a escribir Son un estilo Pero no sé Si es el despliegue De una obra No sé si es el despliegue De mi pensamiento En cambio En el cine yo veo Que hay Una mayor condensación Por ejemplo En el Ciudadano López Bueno, en el Ciudadano López Condensó una guerra Su principio y su final Sus ocho años de duración ¿Qué le pasaba a la gente Ante la guerra Y qué le pasa después de la guerra? Son como veinte años Y en el suicidio Ha existido Ciento cincuenta años de historia En dos horas En dos horas y media Una condensación muy grande Entonces quiere decir que En ocho largos Nueve largos Puede haber todo un despliegue De un pensamiento Si llego a hacer Esa obra que quiero hacer Que tiene mucho que ver Con amenaza contra amenaza Que es La historia de un pueblo Donde tenemos que hacer Plan de salud Plan de educación Plan de cultura Porque el pueblo tiene todo Se autoabastece Tanto se autoabastece Que mandan a investigar A la policía De otros países ¿Por qué se va a venir La gente de ese pueblo? ¿Por qué los chicos Van todo el colegio No lloran? ¿Por qué las mujeres No se quejan de frigidez Ni de que el marido La maltrata? ¿Por qué los maridos No se quejan De que las mujeres Son frígidas? ¿Por qué nadie se queja De los patrones? ¿Por qué nadie Van investigando el pueblo? Nunca se sabe Por qué el pueblo Vive bien Porque los investigadores Dos de ellos Escapan en el segundo día Y el que se queda Le habla por teléfono A su director Y le dice Estoy a punto de descubrir Qué es lo que pasa En este pueblo Dice ¿Por qué el pueblo No dice ya? A ver si todavía Te pasa algo De acá mañana Me dice No Recién me entero mañana Porque mañana Voy a ver al prestamista Del pueblo Y le voy a pedir Dinero prestado Porque el tipo Se había dado cuenta Que al prestamista Le iba a visitar Todo el pueblo Que era la única Persona del pueblo Que lo iba a visitar Todo el pueblo Con bastante Asiduidad también ¿No? Pero claro El tipo Vio que le iban A pedir dinero Pero no vio Que todo el mundo Que iba a ver al prestamista Le pedía dinero Y le hacía una pregunta Entonces cuando Llega el periodista Este investigador Le dice a don Paco Don Paco Vengo a que me preste dinero Don Paco Lo mira a los nombres Y dice Miren Lo del dinero ya está Pero que pregunta Me quiere hacer usted Fue un día negro Y aparece el tipo Hablando con el dueño De la empresa Que lo había mandado a investigar Y dice Métase el dinero en el culo No puedo terminar Mi investigación Me quedo a vivir en el pueblo Pero primero hay que hacerlo funcionar Tiene que haber panadería Cine Tiene que haber Escuela de cine Tiene que haber Universidad Que es una lástima Que amenaza Se muera Pero Tiene que haber Cuidado que por ahí De los epitáfricos Yo tengo nervios Para venir a este grupo Yo tengo nervios Me hago mala sangre Lo juego a la tarde Estoy muy nervioso Pero bueno Tendrá que ser así Porque ese Porque tarde o temprano Le voy a contar Las atrocidades De mi mundo Imaginario Che Yo voy dando la noticia Porque sé que algunos Lo saben La escuela Que no me importa Cómo se va a llamar legalmente Pero que entre nosotros Se va a llamar Escuela superior De arte dramático Grupo cero Si quieren Que empezó a funcionar ya Que funcionan los domingos De 11 de mediodía A 2 de la tarde Se paga 20 euros por mes Porque es una asociación Y si estás anotado En la asociación Puede ser que trabajes en cine Chao Me llevo esto No todas Muchas gracias Che no me pierdan Che a ver ¿Por qué acabamos más buenos A ver si hay una noticia nueva? Yo estaba ahí ¿No? Esto estaba Sí Me acuerdo Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver CC por Antarctica Films Argentina